Transgeneracional y Proyecto Sentido con Marisol Zurdo. Hola, mi nombre es Marisol Zurdo, trabajo con el Transgeneracional y Proyecto Sentido y soy colaboradora de la Orden de Ayala. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la proyección de madre-hija, la relación madre-hija en mis relaciones de pareja. En las situaciones de pareja que te toca vivir, puedes estar manifestando la relación con tu madre en cuanto a lo que ella vive en pareja y proyecta sobre ti. En el vídeo anterior os hablé de cómo una madre puede acaparar a un hijo varón cuando siente que no tiene a un hombre con ella. En este vídeo vamos a ver la misma situación pero con una hija. Aquí la madre puede sentir que la hija es una rival frente a su pareja y eso le produce rechazo y la hija no se siente querida por su madre, incluso su madre puede hasta manifestarlo verbalmente. Puede decirla, tu padre solo tiene ojos para ti. También todo lo que pides a tu padre te lo da. Puede también decir, no te vistas así y vas provocando a los hombres. No te fíes de los hombres, solo te quieren por interés, para que les atiendas y cuando yo no le dan lo que quieren, buscan fuera. Todas esas frases puedes estar escuchándolas tú desde muy temprana edad, hablando a tu madre en relación a los hombres. Esta hija va buscando siempre el cariño de la madre y puede buscarlo a través de hombres que para su inconsciente representan a su madre. Se puede ver esto en fechas de nacimiento de la madre y de sus hombres. Además, te va a costar disfrutar de la relación con tu padre, pues siempre vas a sentirte culpable, pues crees que ocupas el lugar de tu madre y por ello vas a estar distante de él. Y esto se puede manifestar en tu vida buscando hombres casados. Entonces, como os indiqué en el vídeo anterior, una vez que tomas conciencia de esta información inconsciente que estás manifestando actualmente en tu vida en relación a temas de parejas y que viene de una programación desde tu infancia, en relación con tu madre, en relación sobre todo a ese triángulo entre madre, padre e hija, vas a hacer el acto de simbólico de entrega por un cualquier ritual que quieras hacer e incluso muchas veces se puede esos rituales, voy a poner un ejemplo, puede ser una carta escrita que dirijas a tu madre o también a tu padre, pero fundamentalmente a tu madre diciéndola pues eso que tú no ocupas su lugar en relación a su pareja, en relación al padre, que tú simplemente pues eres la hija, tanto de ella como de él y que lo único que buscas en tu vida es el cariño de ambos. Te estoy poniendo un ejemplo, la carta que tú realices la vas a hacer desde tu corazón, desde lo que tú sientas. Es una manera de sanar eso que te estaba tocando vivir en relación a lo que te ha, tu madre te ha transmitido inconscientemente desde tu infancia. Y esa carta, bueno, si quieres se la puedes leer directamente a ella o si no quieres la puedes leer en alto y transmitírsela, tu inconsciente la transmite a ella, aunque no la tengas enfrente. Y para poderlo trascender, uno de los rituales que yo alguna vez he practicado ha sido pues una vez que he escrito esta carta y la he leído en alto hacia esa persona o hacia mí misma, la voy a quemar y la voy a enterrar y voy a plantar en donde la entierre pues un árbol, una planta, lo puedes hacer hasta en un tiesto plantando una planta, la que te quieras. Y eso ya es como poder dar ese ritual, es dar ese cambio y ese cambio lo vas a vivir en tu vida, en la relación tanto con los hombres, en relaciones de pareja y a la relación que vas a tener con tu madre a partir de ese momento. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros y nos veremos en un siguiente vídeo.